¿Por qué un caballo se bota? En este vídeo vamos a ver algunas de las razones de este mal comportamiento analizando algunos vídeos y aprendiendo a diferenciar dichas razones Empezamos, yo soy Gemma Caballo Caballo y si os interesa aprender el lenguaje corporal del caballo y entender sus acciones, quedaros en este vídeo Los caballos se botan, tiran patadas, muerden y no quiere decir que todos lo hagan por la misma razón Así que es importante buscar la base del problema o sea, por qué lo hacen, sólo así podremos solucionarlo Saber el por qué de la reacción de un caballo no es nada fácil Hay que analizar la situación e intentar recolectar la mayor información posible Es más fácil si es una acción que hace a menudo Así tienes tiempo para centrarte en recolectar dicha información Por ejemplo, un caballo cuando lo estás montando en un momento dado tira una patada al aire Si es una acción aislada, será difícil saber por qué lo ha hecho Puede que le haya picado un bicho, que sea una alegría, que se haya asustado Pueden ser muchas cosas En cambio, si lo hace a menudo Tenemos que fijarnos en qué momento lo hace Dónde lo hace Qué ha hecho Jinete segundos antes de que haya tirado la patada Como más cosas encontremos en común Más posibilidades tendremos en encontrar la razón En los comentarios os dejaré el vídeo de estas imágenes Donde explica, entre otras cosas, el motivo y la solución de este problema Dicho esto, y sin apenas información, ya que son vídeos cortos Vamos a analizarlos para intentar saber la razón Y os explicaré el por qué de mi conclusión Para que podáis entender el resultado que saco de estas imágenes Vídeo número 1 Si analizamos bien la situación El caballo está galopando bien y de golpe se pone a botar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se bota de esta manera el caballo? Vamos a analizarlo El caballo empieza a protestar en cuanto la chica quiere retomar el control tirando de las riendas Fijaros la cara del caballo como la levanta como diciendo Déjame correr que me apetece Al ver que la chica aún agarra las riendas con más fuerza El caballo movido por las ganas de galopar Mezcladas con la alegría que lleva dentro Empieza a botarse Aún así, la intención del caballo era poder sacar su alegría Y los botes es una manera de manifestarla Hay muchos caballos que cuando los haces correr en libertad Se botan Y eso no quiere decir que sean malos Es una manera divertida para ellos de liberar energía Una vez cae la amazona El caballo sigue disfrutando Liberando energía Sin ningún jinete que se lo impida Este vídeo es más corto y es difícil saberlo Pero yo diría que el motivo es el mismo que el vídeo anterior Pero con una variante Aquí sí veo el caballo con intención de tirar el jinete Seguramente porque quiere galopar hacia los otros caballos que debe tener delante Y al no dejarlo se bota Fijaros que cuando consigue galopar fluido Deja de botarse El vídeo número 3 es más largo Por lo tanto, tengo más información para estudiar su comportamiento Y es bastante fácil saber lo que le pasa al caballo ¿Podéis intuirlo vosotros? Dejadme en los comentarios si sabéis por qué se comporta así el caballo de este vídeo Muchas veces la información nos la dan antes y después del mal comportamiento Sobre todo si el jinete se cae En este caso si nos centramos en el después podemos ver que una vez el jinete se cae El caballo queda tranquilamente pastando a su lado Eso nos indica que el caballo está muy tranquilo, que no le sorprende nada Y también nos indica que le encanta la hierba Tanto como para tirar a su jinete Y ahora que no tiene jinete, ¿por qué se pone de manos? Muy sencillo Ahora nos tenemos que fijar en el antes ¿Qué hace el jinete antes de que se levante? Coger las riendas para montarse de nuevo Y el caballo piensa ¿Qué te lo crees tú que vas a montar? Con las pocas ganas que tengo yo de trabajar En resumen, este caballo ha estudiado una carrera universitaria Para saber quitarse el jinete de encima Y no dejarlo montar otra vez En este vídeo me falta información de antes de que el caballo esté molesto Pero aún así, yo diría que el caballo se ha molestado por algo que le ha hecho el jinete Ya sea alguna ayuda o no dejarlo ir hacia la hierba Lo que veo aquí es que claramente la intención del caballo es tirar el jinete Cuando ve que no lo consigue con los botes Lo hace levantándose de manos O sea, cambia la táctica Y en cuanto lo consigue, se queda tranquilo La poca rapidez de sus botes o al ponerse de manos Me indica de que el caballo no se ha asustado ni tiene miedo en ningún momento Aquí se ve claramente que esto es la primera monta de un potro El cual este no estaba preparado para esta lección Esto nos lo dice claramente su lenguaje corporal Una persona experta en dicho lenguaje puede intuir que ese potro iba a hacer algo ¿Sabéis lo que es un caballo apretado? Aquí en España lo llamamos así cuando un caballo está tenso Como aguantándose las ganas de hacer algo Y se reconoce por cómo tiene la grupa y la cola Una grupa como caída Y el mazlo, que es el nacimiento de la cola, lo tiene apretado entre las nalgas Esto nos indica un caballo inseguro y miedoso Y puede estallar de cualquier manera, como vemos en las imágenes Si además nos fijamos en el después, cuando cae el jinete Podemos apreciar que el caballo sigue botándose por la incomodidad de la montura en su dorso O los estribos pegándole en los lados Este quizás es otro potro, pero algo más avanzado que el anterior No se le ve miedoso ni en seguro En este caso creo que acepta el peso Pero lo que no acepta son las espuelas Si no, fijaros bien en el vídeo El potro bota cada vez que el jinete le mete las espuelas Si lo que está haciendo este jinete es acostumbrarlo a las espuelas Este no es el método Y el caballo se lo ha dejado claro Este vídeo es bastante divertido No de ver, sino por lo que debe estar pensando el caballo Escuchar Que pocas ganas tengo de trabajar Vamos a intentar tirar el jinete Se aguanta bastante bien Vamos a pararnos un poco para poder hacer los botes más fuertes Casi se cae Vuelvo a coger velocidad y lo vuelvo a intentar Conseguido Creo que ha quedado claro el motivo de los botes, ¿verdad? Fijaros como disminuye la velocidad para botarse Siempre digo que los botes con el caballo parado Son más difíciles de aguantar que con el caballo galopando deprisa Y este caballo lo sabe muy bien Otro potro Lo mismo que antes Primera vez que él se le pone la montura El potro desesperado para quitársela Y al no estar bien apretada Empieza a dársele la vuelta El caballo termina quitándose la montura Pero me pregunto yo ¿Tanto cuesta hacer las cosas bien? ¿Dedicar un poco de tiempo a que el caballo conozca la montura Y así evitar que entre en este estado de pánico? Esto no es desconocimiento, señores Esto es querer pasarlo bien a costa del sufrimiento del caballo Escuchar el audio original Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas A mí me pasa esto y se me hace un nudo en la garganta por si el caballo se hace daño O le queda un trauma de esta mala experiencia La verdad a mí no me hace ni puñetera gracia Tendría que haberse llevado al hombre por delante A ver si hubiera parado de reír Ahora toca un vídeo divertido Un consejo os voy a dar Cuando soltéis un caballo Vigilar y estudiar todas las cosas que hay Ya que la curiosidad de los caballos Es muy grande Y son como niños pequeños Todo lo exploran Y pueden terminar mal O en este caso como este caballo Dejarme en los comentarios Si os esperáis este final Yo realmente no me lo esperaba Y me harté de reír Hasta la próxima caballistas